Gracias, senadora. Muy buenas tardes, senadoras, senadores, presidente, muchas gracias. Quiero presentar, si me permiten, en un solo acto, seis dictámenes y quiero reconocer el trabajo de todas y todos los miembros de esta Comisión de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El primero de estos dictámenes reconozco la propuesta de la senadora y mi gran amiga Olga Sánchez Cordero. Senadora, este es un dictamen que consideramos fundamental y quiero invitar a todas y todos ustedes a que nos acompañen con su voto a favor. Propone añadir a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes este principio de mínima intervención y el principio de no revictimización en procesos judiciales. ¿A qué se refiere? La senadora en su momento será más explícita en la propuesta de este dictamen, pero todas y todos sabemos que niñas y niños, cuando son sujetos a un procedimiento judicial, sufren muchísimo. Cuando son llevados a los ministerios públicos, cuando son llevados ante un jueza, ante una jueza o un juez, cuando son llevados a declarar y quedan atrapados muchas veces en los problemas, las diferencias de nosotros los adultos. Las instancias e incluso las instalaciones a las que se llevan niñas, niños y adolescentes no están pensadas ni diseñadas para ellas y para ellos. Y revictimizar a una niña o a un niño es no solamente inaceptable, sino que ese sufrimiento y esa angustia lo acompañará el resto de su vida. Por eso me parece fundamental la modificación que aquí se propone por iniciativa de la senadora Olga Sánchez Cordero y que afortunadamente hoy tenemos ya común dictamen que presentamos ante ustedes. Se propone que niñas y niñas vayan el menor número de veces a declarar. Se propone que niñas y niños tengan la consideración de respetar sus horarios escolares. Se propone que niñas y niños sean respetados absoluta e íntegramente en todos sus derechos. Enhorabuena senadora y estoy segura que acompañaremos con entusiasmo y compromiso este dictamen. El segundo dictamen propone una vida libre de mendicidad a niñas, niños y adolescentes. No podemos permitir la normalización de esta pobreza, la normalización de la mendicidad. A raíz de la pandemia se estima y lo hemos trabajado mucho con senadoras y senadores aquí que al menos dos millones más de niñas y niños entraron al trabajo infantil y que en este trabajo infantil se vuelven mucho más vulnerables. Ya lo han dicho investigaciones como las que ha cabezado Reintegra, que niñas y niños que no van a la escuela, que niñas y niños que están en el trabajo infantil son más vulnerables para ser cooptados por el crimen organizado como sicarios, como halcones y como los desechables del crimen organizado. Por lo tanto, la mendicidad no puede normalizarse ni ser parte de la vida cotidiana de las niñas y los niños. Les pedimos también que acompañen con su voto a favor este dictamen. El tercer dictamen pues tiene un trabajo muy importante tanto de la senadora Giovanna Bañuelos como del senador Miguel Ángel Mancera incorporó la obligación de autoridades federales, estatales, municipales para garantizar que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a herramientas tecnológicas. Pero háganme, permítanme hacer un paréntesis, uso adecuado de herramientas tecnológicas. Actualmente las herramientas tecnológicas nos dan grandes fortalezas y a raíz de la pandemia niñas, niños y adolescentes pasaron muchas horas frente a las pantallas y a los dispositivos electrónicos al no poder asistir a la escuela. Pero hoy y hoy que nos acompaña este grupo de mujeres tan destacadas del estado de Puebla, quiero hacer un llamado a reconocer la realidad de ciberacoso. Mientras estamos hoy aquí en este pleno, cerca de un millón de ciberpederastas están buscando a niñas y niños en las redes sociales. Por un lado están los criminales que se meten por los videojuegos, están los criminales cazando a niñas y niños a quien agredir de todas maneras. Y por otro lado, y hago un llamado a todos nosotros como adultos, están los compañeros de la escuela haciendo grooming, haciendo bullying. Y estos compañeros de la escuela de la misma edad que destruyen la vida de quienes deberían de respetar. Nos surge una cultura de civismo digital, nos surge una cultura de respetar porque cada día se están suicidando en nuestro país entre cuatro y cinco niñas y niños y más de la mitad de ellas y ellos. Es por el ciberacoso y es por el ciberbullying. Yo les hago una pregunta como adultos que somos. ¿Sabemos si esa niña o ese niño que tiene un celular en su mano o que está frente a una computadora es una víctima o es un victimario? ¿O es parte del grupo de los otros que está viendo ese acoso y que no le hemos enseñado que tiene que denunciar y que tiene que defender porque si no se queda del lado del victimario? Y la verdad es que los adultos estamos muy ajenos a los delitos que se están cometiendo en las redes sociales. Permítanme simplemente mencionar algunos de ellos. El grooming, el catfish, el sexting, el charting, los challenge, el pack, el bumping. Hoy se están cometiendo feminicidios a través de las redes sociales y ya tenemos casos de ellos en el país. Por eso tan importante este dictamen del uso correcto de herramientas tecnológicas. Tenemos el siguiente dictamen que es el cuarto de la senadora Claudia Valderas para garantizar nuevamente este uso adecuado también de herramientas tecnológicas que accedan a ciencia y tecnología. Y los dos últimos igualmente importantes. El quinto dictamen tiene que ver con proteger a los menores en reclusión y proporcionarles tratamiento psicológico y una reinserción social efectiva. Se calcula que hay mil setecientos adolescentes al menos en reclusión y que requieren atender su salud mental y un tratamiento psicológico que nos parece fundamental. No podemos dejarlo solamente en el encierro si no los acompañamos a una reinserción con las herramientas que realmente requieren. Estos son los dictámenes y el último dictamen propone establecer que las y los docentes y todas las personas de un plantel de educación deberán sensibilizarse contra toda forma de violencia y discriminación. Creo que es fundamental. Parte del bullying que se hace en las escuelas tiene que ver con la discriminación. En nuestro país todavía el color de la piel es causa de discriminación, la condición social, el origen, las creencias religiosas. Basta recordar este niño que fue quemado y lastimado en el aula en la secundaria por sus compañeros por ser un niño indígena que hablaba su lengua indígena y esto bastó para una agresión tan grave. Por lo tanto, que cada aula y cada espacio educativo se convierta en un espacio de construcción de paz y de no discriminación. Estos son los seis dictámenes que he presentado en un solo acto y que le pido a todas y todos ustedes que nos puedan acompañar. Todos estos dictámenes van encaminados a una cultura de construcción de la paz y a un reconocimiento de derechos para niñas, niños y adolescentes. Han esperado un buen rato para pasarse aquí a la tribuna y para contar con el voto de todas y todos nosotros. Presidente, agradezco la consideración que han tenido al tiempo de exposición, considerando que son seis dictámenes en un solo acto. Y termino con lo que Gabriela Mistral reiteraba una y otra vez. Las niñas y los niños no pueden esperar. Las niñas y los niños no tienen partido. Las niñas y los niños tienen derecho y un interés superior. Así que, como adultos, senadoras y senadores, acompañamos estos dictámenes con un voto a favor y agradeciendo de antemano, como siempre, la unanimidad que hemos tenido de votaciones a favor en este pleno. Es cuanto, presidente. Muchísimas gracias. Gracias.